El Sexteto de Palenque El Sexteto de Banero El Sexteto de Banero Original de San Basilio de Palenque Llegó así Llegaron unos cubanos En la zona mananera A trabajar Y allí se consiguieron Con unos paisanos de aquí Se hicieron amigos Y esos cubanos Le fueron dando la historia Cómo era el Sexteto Cómo era el Sexteto Allá en Cuba Eso fue el Sexteto en Cuba Se inició en el año 20 20 del siglo pasado De siglo pasado, sí Los compañeros le dieron Cómo era el Sexteto Le fueron diciendo Y le fueron dando clases Y los compañeros Como trabajaban juntos Allá en la zona mananera Cogieron todo Le digo Comparo con las flores Te comparo con las flores Esa fue Compuesta por mi tío Te comparo con las flores Casi fuera primavera Casi fuera primavera Eres la más verdadera Reina de mi corazón Adiós mi Carmelina Yo no quiero que me quiera más Se enraizó el Sexteto Entonces hubiera un Sexteto Aquí en todo el departamento de Oliva En Cartagena Había un Sexteto Llamarse el conjunto de Oliva Que yo toqué con ese Sexteto En Cartagena La mía Es la que me gusta a mí No sé otra gente Dármelo mamita Esa es mi canción Cuando yo me muera Cante en mesa Atención tabala Hola mujer Hola mujer Contémplame mi dicha No me abandone Por ti mi corazón Mira mujer Yo sufro mucho para siempre Este dolor Yo he visto a Enrique Yo he visto a Enrique Enrique Franco Pero está en incremento Y el Sexteto Los sueños del mar Los sueños del mar No pueden faltar en este recorrido Por eso aprovechamos su llegada A Barranquilla Para participar en un festival De negritudes Organizado por la Fundación Cusuto Y los entrevistamos Yo soy Seferino Algomedo Chaverra Director del Conjunto Aventureros del Mar El año 97 Gozan todos los viejitos El año 97 Gozan todos los juventos El año 97 Es el mío El año 96 Se despide Saluda el 97 Que ya viene El año 96 Se despide Saluda el 97 Que ya viene Que traiga cosas bonitas Como todos los verán Que traiga mucha cultura Que Colombia Lo pese Y ahí vamos a gozar Muchachos El año 97 Ay, vente pa' acá Vente pa' allá El año 97 Ahí vamos todos a gozar El año 97 Mira, nena, ¿dónde vas? El año 97 Vamos a bailar El año 95 Mira, nena, bonita El año 95 Me llama la atención Que en la mayoría De los sextetos Son los mayores Los que han concepado Esta tradición Y hay muy pocos jóvenes Los sextetos Hicieron una escuelita Pues para enseñarle A los jóvenes A mí me interesó eso Y fui Como varias clases Cogía todos los instrumentos A todos lo iba dando El que más me acoplé Fue a la marímbula Dicen los panameños Que ya no Tienen rival Dicen los panameños Que ya no Tienen rival Que saben cantar Al copa De los chilenos Anda y déjalo Venir así No le pongas Atención al son Que cuando lleguen aquí No le pongas Atención al son Que cuando lleguen aquí Hallará su perdición ¡Gracias!